Es nuestro amor Este amor quiere la forma de una isla Muy pequeña y tan distante Oh no Que en el mar de la costumbre día y noche Amenazó con ahogarle Amor Y no quiere dejar sobrevivientes Este fuego forestal que es el temor a perderte Y a quedarme sin ti A quedarme sin ti Oh no Ay, prelíos será el tiempo sin poner Más cruel competidor son sus fuertes piernas Amanecillas un reloj Que no sé de ti alejar Me quieren desplazar Pero por tus besos lo volveré a encantar Lo volveré a encantar Es que este amor es un estímulo Es que este amor es un estímulo Es que este amor es un estímulo Hoy te marchas y mi corazón Está triste porque ya no estás Moriría si me faltas Al algún día Es que nuestro amor fue algo tan lindo Fue una gran emoción Tener a la persona que estuvo en tus sueños Pero de repente todo cambió Y al barranco se fue nuestro amor Tus padres no aceptaban nuestra linda relación La vida de un giro quiso que cambiara yo Pero te juro que voy a encontrar Algún día la felicidad Nuestro amor era tan diferente A los demás chicas era tan real Pero te juro que voy a encontrar Algún día la felicidad Si la ves por las calles Dile quién soy yo El que ya decía Tu único amor Dile mi friend Que la amo Que sin ella no puedo vivir Que la extraño Que sin ella no puedo dormir Que la quiero Que sin ella no puedo vivir No, no No, 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 no Que la amo Que sin ella no puedo vivir Que la extraño Que sin ella no puedo dormir Que la quiero Que sin ella no puedo vivir Ay, no, no No, 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 no Cuando tú escuchas esta ley Tocó la almohada y no está Me haces mucha falta, la soledad me va a matar No hice lo correcto, no te supe escuchar Juro que lo siento, vuelve pronto que no aguanto más Estás tan lejos que no puedo escuchar tu dulce palpitar Le pregunto al cartero, si me escribiste y él me dice que no sabe nada Porque al tener noticias tuyas, llena mi vida de alegría Porque al tener noticias tuyas, calma mi sed en la sequía Tan solo llámame mi amor, escríbeme por favor Porque al tener noticias tuyas DJ Julio Junto a ti sé, que tu voz es mi fuerza Entre tu alma y mi piel, nuestra historia comienza Has pintado mi cielo con un nuevo color Y ahora sé a qué le llaman amor Me enamoré, como termino de explicarme Cómo fuiste conquistando mi corazón Me enamoré, es lo más bello que me ha pasado Te adoro tanto, 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 eres mi primer amor Tus ojos tienen el brillo que yo buscaba en la oscuridad Que este amor sea un ejemplo para el resto de la humanidad La vida no es fácil, si tenemos que hacer o decir algo Es mejor hacerlo en el momento Porque tal vez el día de mañana es demasiado tarde Luciano, Rosca Desde siempre le hemos en silencio Y ella no lo debe saber Su amor por ella se esparció con el viento Uh, uh, uh Ella tiene novio y se les ve muy contento Cuando él nos mira, él nos esquiva Y sale corriendo A llorar, a vivir, a buscar el valor Para poder confesar ese amor A llorar, a vivir y soñar De la feliz junto a ti Junto a ti Junto a ti Máximo respeto para DJ Julio in the mixtape En muy poco tiempo él se ha resignado Pues su amor por ella solo le causa daño Y él no merece su fe Él ha decidido su vida realizar Quiere volver a empezar Alguien su puerta tocó Era la madre de su gran amor Y una nota le entregó La cual leyó Y decía Siempre te he esperado Pues yo siempre te he amado Y esperaba que me amaras también No dije nada Pues no sabía Que pensabas de mí Y si esta nota estás leyendo Es porque algo me ha pasado Y necesitaba decirte Te amo Y también Ey, bien Se lo voy a decir por ti De la mejor forma que sabemos expresar lo que sentimos Music Ay, bien Baila Está bien Y también Ey, bien Se lo voy a decir por ti De la mejor forma que sabemos expresar lo que sentimos Music J Julio Está bien Hace mucho tiempo que te quieres ir Triste palomita, ya te voy a abrir Tu bella y triste jaula que es mi casa Si te vas Con tu nueva brisa Olvídate de mí Yo, mi dulce niña Yo me quedo aquí Con tu despedida No te lo digo dos Ni te repito tres Es solamente una vez Te de una vez Pues no puedo seguir Viviendo junto a ti Si estás soñando Despierta que te quieres ir El día gris está y me dice que te vas Y ahora comprendo que nunca volverás Ahora comprendo que nunca está bien Hace mucho tiempo que te quieres ir Que te quieres ir Triste palomita Y me quieres matar Te sigo sufriendo, baby girl Sigo sufriendo, no Porque tú no estás conmigo Cuánto te necesito En mis cuadernos Suelo escribir tu nombre Detallando corazones Recordando nuestro amor No como ni duermo ni puedo dormir Todas las noches pensando en ti Mis notas bajas no quieren subir Profesor, yo Sigo sufriendo, baby girl Sigo sufriendo, amor Este amor colegial Que a mí me quieren matar Y sigo sufriendo Cuánto sufro Sigo sufriendo, amor Porque tú no estás conmigo Cuánto te necesito En las mañanas Como quisiera yo estudiarte En el recreo Como quisiera yo amarte En la salida Yo quisiera besarte Pero de mí Suelen alejarte Matemática sin eso Yo no la entiendo En español y en esa Yo no compré Como lea De mí se está dañando A ver la llora Que sigo creyendo En el recreo Y sin ti no pegué De mí se está dañando Pero de mí se acumula Ahora ya no pegué Parece mentira Que fui una mentira Solo en tu vida Desde que me dejaste Solo me abandonaste Y mi corazón Cuánto sufría Mentira Que fui una mentira Solo en tu vida Desde que me dejaste Solo me abandonaste Y mi corazón Cuánto sufría Mentira Solo 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 Sin amor Solo 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 Sin amor Te extraño Sin ti no puedo estar Como le hago Para ya no verte llorando Te extraño Sin ti no puedo estar Como le hago Si te perdí Tu energía Tu te alejas No más Si te muertes Pero se cae pronto El viento te traerá O te muertes Como una maripuda Cuando sigo en tu lugar Si te amas a mí Que no amas a otro Que soy tu eterno enamorado Amor DJ Julio Soy tu eterno enamorado Amor Te visto vagando Con tristeza en tu rostro Y el corazón destrozado A causa del dolor ¿Por qué no vas? Si le dices mujer Que no lo amas a él No lo engañes más ¿Por qué no vas? Si le dices la verdad De lo que ha sido y será Por siempre Tu único amor Te escribiré Escucha bien esta canción Que nace desde lo profundo del corazón Por cada duda Siempre hay una explicación Si yo te amo a ti Y tú me dices no Yo no comprendo Si en verdad Tú no lo quieres Entonces en mi mente Hay algo que me entorpece Hay algo dentro de mi alma Que se desvanece Porque tú no estás ¿Por qué no vas? Si le dices mujer Que no lo amas a él No lo engañes más ¿Por qué no vas? Si le dices la verdad De lo que ha sido y será Por siempre Tu único amor Como una explicación Si en lo que era entendido Baby Estas letras Son para mi lady Mi baby Hey girl, you know I love you You don't know I never make you cry Solo tú me haces sentir Igual que un rey Eres la mujer Eres la mujer que yo Siempre soñé Esta es mi forma De explicar Lo que siento por ti Sé que mi mundo No sería igual Si no estás aquí Tú iluminas mi vida Como un rayo de luz Eres mi ángel guardián Baby Te amo Lo juro ante Dios Baby yo te amo Eres mi único amor Eres mi único amor Te amo Lo juro ante Dios Baby yo te amo Eres mi único amor Ah Tú me das lo que necesito Me das de tu amor Hasta me diste un hijo Dios me ha bendecido Al estar contigo A pesar de los errores Tú sigues conmigo Si caigo Tú me levantas Me das fuerza Cuando me hace falta A veces he perdido Toda mi confianza Pero ya estás tú Para calmar mis ansias Baby Te amo Lo juro ante Dios Baby yo te amo Eres mi único amor Oh Te amo Lo juro ante Dios Baby yo te amo Eres mi único amor Oh Eres mi doncella Eres mi dama Eres mi dueña Fuiste creada A mi manera Como la luna Y las estrellas Fuiste enviadas Dile que tu corazón Dile que tu corazón Ella no ocupa su lugar Tu Guau Ay no sigas mintiendo Decídete ya Que cuando se oscurezca el sol No voy a estar Y me imagino la soledad Será amarga y también muy cruel Con él yo te veré volar Y de tu impureza me apartaré Pero cuando mires hacia atrás Ella en paz no estará Oja que cae de su rama Nunca vuelva atrás Amiga no sigas mintiendo Dile la verdad Dile que tu corazón Ella no ocupa su lugar Guau Guau Ay no sigas mintiendo Decídete ya Que cuando se oscurezca el sol No voy a estar Tu no sabes cuanto yo he sufrido en este mundo baby Máximo respeto pa' DJ Julio Decídete que la llave de mi alma Tu la tienes Oh mi gran amor Tu no sabes cuanto yo he sufrido en este mundo baby Decídete que la llave de mi alma Tu la tienes Voy a alejarme de ti Y veras que te hago falta De ese cáliz yo bebi Decepciones muy amargas Cuando vuelvas a buscarme Voy a tener las agallas Y decirte al oído Que no me haces falta Tienes que decidirte La soledad me mata Eres libre de elegir No te sientas atrapada Pasó el año 2000 Mi paciencia ya se acaba Tu no ves que el paz te ama No sigas mintiendo Dile la verdad Dile que en tu corazón Ella no ocupa su lugar Guau Ay no sigas mintiendo Decídete ya Que cuando se oscurezca el sol No voy a estar Perdóname por lo que vengo a decir Hace tiempo no me acuerdo de ti No, no, no No entiendo por qué ahora preguntas por mí Si fuiste tú el que me dejó partir Ahora yo sé mi vida Ahora yo sé mi vida Te juro mi herida Me devolvió la alegría Que cuando se oscurezca el sol Que cuando se oscurezca el sol Big up DJ Julio Uno de los DJs más duros Te lo dice el mismo Selecta Perdóname por lo que vengo a decir Hace tiempo no se oscurezca el sol Hace tiempo no me acuerdo de ti No, no, no No entiendo por qué ahora preguntas por mí Si fuiste tú el que me dejó partir Ahora yo sé mi vida Te juro mi herida Me devolvió la alegría Que daba por perdida Ahora yo sé mi vida Te juro mi herida Me devolvió la alegría Que daba por perdida ¡Tempras! Dan la vuelta y déjame en paz De ti no quiero saber más Ya está mi vida Que me hizo olvidar Dan la vuelta y déjame en paz De ti no quiero saber más Ya está mi vida Que me hizo olvidar ¡Wila! Sal por esa puerta y no vuelvas más Mi vida ya te olvidé No te quiero ver más No insistas Que nunca te voy a perdonar Lo pasado es pasado Y ya no vuelvo más ¡Para! Ya tengo a otro que me hace vibrar Ya tengo a otro que me hace soñar Y suspirar Ahora soy feliz No te lo voy a ocultar Lo mejor es que te vayas Y me dejaste en paz Ahora yo soy mi vida Que curó mi herida Me devolvió la alegría Que daba por perdida Amiga Amiga Algo muy malo ha pasado Siento que te vayas Siento que te he fallado Y la conciencia no me deja vivir Amiga Cuéntame lo que ha pasado Me preocupa porque estás llorando Dime lo que tengas que decir Dormí con tu marido Cuando me haces esto a mí Yo nunca esperé sobre ti Te quiero que te quedes con él El resto de tu vida Y que te hagan lo que me hizo a mí Perdóname Yo no lo quise hacer Mientras tú eres mi amiga Ay, nunca quise traicionarte así Y es que por todo lo que ha pasado Yo me siento triste No hay excusa por lo que yo hice En el momento me dejé llevar Eres una descarada Cállate, no quiero irte No tiene nombre a lo que hiciste Nunca te voy a perdonar Y quiero que no, 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 vivo sin ti No Ey, si a mi mami Escucha baby Solo en pensarlo siento que ya me morí Sin tu amor, sin tu amor Sin tu amor, sin tu amor Adiós mi sweet lady Gracias baby A pesar de corto tiempo yo fui feliz Con tu amor, con tu amor Con tu amor, con tu amor Debajo de la lluvia yo fui por ti Tus ojos me siguieron que había llegado el fin Ni es tan grande el error Ni es tan grande el error Que cometí Que estúpido y tonto que fui Solo en tu amor Suelo pensar Mi alma llora Porque tú no estás Sin tu amor, sin tu amor Sin tu amor, sin tu amor Vivo en la misma casa La naranjada La puerta abierta si quieres regresar Con tu amor, con tu amor Con tu amor, con tu amor Debajo de la lluvia yo fui por ti Tus ojos me siguieron que había llegado el fin Ni es tan grande el error Que cometí Que estúpido y tonto que fui Si Debajo de la lluvia yo fui por ti Tus ojos me siguieron que había llegado el fin Ni es tan grande el error Que cometí Que estúpido y tonto que fui Si que estás triste en desilación A pesar de las espadas Me voy a caer en tu trampa otra vez Aún recuerdo aquellas veces Que llorabas en mi frente DJ Julio Bebé Sé que bella luz estoy Tan hermosa como una flor ¿De qué vale tanta belleza? Si no es hermoso tu corazón Y te desnudas provocándome Excitándome y deseándome Aunque tu cuerpo me haga débil Tendré el valor para decirte no No volveré a caer en tu trampa otra vez Eso no Tú no sabes cuando yo lloré en silencio Y mi amor no te importó No volveré a caer en tu trampa otra vez Eso no Te demostraré que hay que quererse uno mismo Pero a ti No te daré mi amor Ahora conocí un nuevo amor Y aunque al principio no la amaba Porque tú eres un hechizo Un embrujo Pensé que no podía escapar Pero ella robió tu engaño y tus encantos En momentos desolados Nunca supiste apreciar Ya perdiste otra vez la dueña de mi corazón Aunque te desnudas Aunque te desnudas provocándome Excitándome y deseándome Aunque tu cuerpo me haga débil Tendré el valor para decirte no Fueron momentos tan bellos en mi vida Que nunca imaginé verme sufrir Dices y alegas que te fuiste herida Y cómo crees que me siento hoy sin ti ¿Por qué te fuiste si no te engañé? Siempre te di mi amor sincero Para perderte así ¿Por qué te fuiste si no te engañé? Me abandonaste por mentiras Te inventaron de mí Pero ojalá y encuentres otro Que te quiera más que yo Que te bese mejor que yo Te haga el amor mejor que yo Apuesto el sol y las estrellas Que no habrá alguien como yo Que te haga sentir como yo Te lleva al cielo igual que yo ¿Por qué te fuiste si no te engañé? Siempre te di mi amor sincero Para perderte así ¿Por qué te fuiste si no te engañé? Me abandonaste por mentiras Me inventaron de mí ¿Por qué te fuiste si no te engañé? Boh Algo te voy a contar Es algo personal y muy confidencial En el amor me ha ido mal No logro encontrar la ruta ideal A mi me puede pasar Que tenga que llorar y me pague igual Y volando se marchó Y solito te dejó ¿Cómo me pudo pasar? Pero hay algo que quiero decirte Capu Por eso te voy a explicar Ella, la que no te quiere Ahora como llora solo porque no te tiene Ella, como se reía Ahora me da pena su mirada triste y fría Ella, que era tan bonita Ahora ni se peina ni su cara se maquilla Ella, como sufre ahora Ahora llora, llora porque no te tiene a ti Tanto llorar, no arreglar No arreglar No arreglar No arreglar No arreglar No arreglar Ya no hay tiempo de platicar Lo nuestro llegó a su final Unos cruces truco ya No tenemos nada que hablar Ya me cansé de esperar Ya me cansé de esperar De paciencia hasta punto de estallar Y te tiene confundido Esa relación te hizo meterte en lío Ha tirado todo tu amor al olvido Y tiene todo tu corazón partido Y volando se marchó No, no, no Y solito te dejó Almirante ¿Cómo me pudo pasar? Pero hay algo que quiero decirte, Capu Por eso te voy a explicar Ella, ella La que no te quiere Ahora como llora solo porque no te tiene Ella, como se reía Ahora me da pena su mirada triste y fría Ella, que era tan bonita Ahora ni se peina y ni su cara se maquilla Ella, como sufre ahora Ahora llora, llora porque no te tiene a ti Tanto llorar, no arreglar 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 Tanto llorar, no arreglar 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 Aw, quente con él Ven y cuéntale que lo he intentado hacer Pero no es mi par Que existe otra persona que afuera que te enseña a amar No duermes en la noche esperando su llegar Ya no juegues con sus sentimientos Se habla con la verdad Dile que me quieres Que me amas Díselo mi amor El amor El amor ¿Quién lo entiende? DJ Julio Acuérdate baby que Esta canción yo la hice por ti Por ti Y la hice pensando en ti Solo en ti Porque yo sé que eres muy infeliz Y en esta plena lo voy a decir Aunque estés con él Ve y cuéntale que lo intentaste Pero no es igual Que existe otra persona Que fue la que te enseñó a amar No duermes en las noches Esperando su llegar Ya no juegues con sus sentimientos Y habla con la verdad Dile que me quieres Que me amas Díselo mi amor Que marcharte de mi vida Para ti eso fue un error Dile que me quieres Que me amas Díselo mi amor Que marcharte de mi vida Para ti eso fue un error Que te desvivo Que te desvives pensando en mi amor Que te desvives pensando en mi Porque tú sabes que fui yo Eso fue un error Dile que me quieres que me amas Díselo mi amor Que marcharte de mi vida Para ti eso fue un error Dile que tú me amas Que estás enamorada Me extrañas en tu cama Y abrazas a tu almohada Pensando en mi Porque soy tu amor Dile que tú me amas Que estás enamorada Me extrañas en tu cama Y abrazas a tu almohada Pensando en mi Porque soy tu amor Máximo respeto Pa' DJ Julio In the Mixtape Hay música en la playa Siempre la trae el verano Tomados de la mano La iremos a escuchar Sentados en la arena Mirando las estrellas Hay tantas cosas bellas Que te podría decir Y pediré te quiero Te quiero, te quiero Y veremos la luna Jugar con el mar Porque te quiero tanto Pero tanto, tanto Yo nunca he amado así Quisiera convencer Dice que no podré Quisiera reparar El daño que causé Quisiera enamorarte Hasta enloquecer Y sé que es muy difícil Pero lo lograré Quisiera convencer Dice que no podré Quisiera reparar El daño que causé Quisiera enamorarte Hasta enloquecer Y sé que es muy difícil Pero lo lograré Quisiera retroceder El tiempo otra vez Y detener el tiempo Cuando te fallé Cuando te descuidé Una y otra vez Cuando yo pensé Que nunca iba a perder Y te sigo amando Te sigo queriendo Baby, yo lo siento Baby, yo lo lamento No quisiera detener El tiempo en aquel momento Y darte tus momentos Que perdí hace tiempo Llevarte hasta el cielo Y hasta el universo Y escribir con las estrellas Un millón de versos Quisiera llenarte De pasión y besos De aquellos carizos De aquellos momentos Sé que ya no basta Que diga lo siento Pero el detalle Es que siga existiendo Y aunque sea masoquista Y no dudo que sea cierto Que te haya llorado Un millón de cientos Que aguante tus insultos Y tus malos gestos Y aunque no comprendas Nunca me arrepiento Sé que fui un idiota En aquel momento Cuando descuidé La relación con mi tiempo Con mi vida entera Y con mis sentimientos Aunque no me creas Te sigo queriendo Sé que fui un estúpido Y también ingregido Cuando perdí la niña Más hermosa del mundo Pero tengo una ventaja Y de eso no lo dudo Que deje blasmarme Un pedazo de cariño No es que sea presumido Pero aún tengo F-15 This is guy Yo sé que me ama Big up DJ Julio Uno de los DJs más duros Te lo dice el mismo Selecta F-15 F-15 This is guy Yo sé que me ama No, 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 no Miren el cuerpo Nuestra bomba No te importó No quiero volver contigo Más No quiero tu voz Tampoco escuchar Cierra la puerta Y deja mi paz Y es que no quiero Llevar a llorar Es que no sabes Lo que me está pasando Que cuando te veo Con este Cuando muero de celos No sabes Lo que me está sucediendo Es que no acepto A otro hombre Mira mis hijos Creciendo Y yo sé Y sé que fallé Y que en el intento Perdí tu infiel Mami Eso lo sé Y me resigné Y sé que es difícil Pero lo lograré No quiero volver contigo Más No quiero tu voz Tampoco escuchar Cierra la puerta Y deja mi paz Y es que no quiero Volver a llorar No quiero volver contigo Más No quiero tu voz Tampoco escuchar Cierra la puerta Y deja mi paz Y es que no quiero Volver a llorar Ella destruyó mi hogar Hoy te digo solo la verdad Para mí tú ya no existirás No te quiero ver nunca más Es que no puedo más Tienes que aceptar Que aún tú me amas Me cansé de esperar Con mentiras Escuchando Digas que me amas Es que yo extraño Aquel momento Y aquellos recuerdos Cuando tú con mis hijos Le decías te quiero No puedo pensar No puedo creer Que no volverá No quiero volver contigo Más No quiero tu voz Tampoco escuchar Cierra la puerta Y deja mi paz Para tu madre llora Y sufre Allá adentro sentado Piensa cómo escapar Porque en un juicio Perdió su libertad Está aumentado Baile el barrio Allá adentro sentado Piensa cómo escapar Porque en un juicio Perdió su libertad Está mi hermano Yo le canto Dime brother Dime si crees que es justo Hacer sufrir a la madre Que te trajo a este mundo Por un dinero prestado Porque te lo cobra el gobierno Cuando estás encerrado Cuando tu madre te batía Visita El dolor en su alma Trata de soportar Para que Para que tú no la veas Sufrir Pero al llegar a su casa Tú la tienes que oír Y como grita Se tira al piso A desahogar el dolor Y como llora Le pido a Cristo Jesús Que le dé fuerza y valor Friend Ahora escucha el consejo Que te quiero brindar He venido creciendo En un barrio mortal Como no trabajaba Yo me puse a pensar Que de todo lo ajeno Me quería adueñar Al pasar ese tiempo Recibí una lección Y una bala en mi cuerpo Me cambió de opinión Camino al hospital Ovi la voz especial Y conmigo todo llega A quien sabe esperar Si no hubiera seguido Ese consejo de Dios Hoy no estuviera Cantando esta canción Sentado allá adentro Piensa cómo escapar Porque en un juicio Perdió su libertad Está aumentado Baila el barrio Allá adentro Sentado Piensa cómo escapar Porque en un juicio Perdió su libertad También mi hermano Yo le canto Un saludo a Tito Loco Y a mi pana Y a René El renegado Y al colega Toki A todos los que están presos Y no puedo mencionar Porque si no Esta canción Nunca se va a terminar Hay atención No guarden puesto Mami Porque esa es una De las cosas Que no quiero vivir Acá afuera he visto Manes que temblano Se creen Oh, cara Ya se ve Tienes bien Sentado Allá adentro Piensa cómo escapar Porque en un juicio Perdió su libertad Está aumentado Baila el barrio Allá adentro Sentado Piensa cómo escapar Porque en un juicio Perdió su libertad Está mi hermano Yo le cargo Yo le cargo Yo le cargo Yo le cargo Damas y caballeros Su atención por favor Me habla el capitán De la nave Quiero informarles Que tenemos un hunde perfecto Con el motor derecho Del avión Voy a tratar de hacer Un aterrizaje forzoso Por favor Ajuntense Máximo respeto Para DJ Julio In the Mixtape Angel Vans Voy en el avión Viajando hacia el oriente Damas y caballeros El piloto ya informó Que muy pronto habrá un accidente Te pido no cuelgues Te pido no cuelgues Hoy tengo algo que decirte Son cinco elementos Antes de morir Porque sé que no voy a sobrevivir Voy al paraíso azul Tú siempre fuiste mi luz Buscarle a mi bebé Un padre que le trate muy bien Gracias por darme tu amor Baila mamá Que a otro mundo Y me voy Una parte de mi alma Quedará en su corazón Porque la otra parte Ya es de Dios Es duro y cruel amor No estar entre tus brazos Señor dame valor Me aleje de los seres que más amo Cuando pase el tiempo Dile al niño la verdad Que papi no le quiso abandonar Fueron cosas del destino Nada más 801 Voy al paraíso azul Tú siempre fuiste mi luz Buscarle a mi bebé Un padre que le trate muy bien Gracias por darme tu amor Baila mamá Que a otro mundo Y me voy Una parte de mi alma Quedará en su corazón Porque la otra parte Mi amor me quiere a pocos segundos Adiós porque mi alma se va Mi reino no es de este mundo Todo es pasajero Todo es panidad Y de plena tendrás Si andas con Dios En santidad Ahora tienes que colgar Adiós mi amor Goodbye Oh one Voy al paraíso azul Two Tú siempre fuiste mi luz Three Búscale a mi bebé Un padre que le trate muy bien Four Gracias por darme tu amor Baila mamá Que a otro mundo Y me voy Una parte de mi alma Quedará en su corazón Porque la otra parte Ya es de Dios Máximo repeto para DJ Julio In the Mixtape Díaz por mi favor Díaz por mi amor Marricona Díaz por mi amor